XEBT y los hermanos Sevilla Europeza presentan Son las 7 en punto de la mañana, esto es Telereportaje edición 21100 Sube el desempleo en Tabasco, la tasa de desocupación en la entidad aumentó el 7.4% en el mes de mayo según datos dados a conocer por el Inegi El desempleo registrado en el estado fue ligeramente superior al presentado en abril que fue de 7.2% por lo que sigue siendo el estado con mayor índice en todo México Por la crisis económica cierran empresas en Tabasco que cotizan con el IMSS, los derechohabientes disminuyeron, informó la delegación en la entidad Pese al recorte presupuestal que sufrió la SEDESOL a nivel federal en Tabasco están blindados los programas sociales, aseveró su delegado José Rubén Fernández Los créditos del Infonavit en Tabasco no se afectarán con el recorte presupuestal que la semana pasada anunció Hacienda, firmó su delegado Nicolás Bellicia Hoy estará en Tabasco el titular de la Zagarpa, José Calzada, sostendrá reuniones con productores y entregará incentivos como parte del programa de reactivación económica El Inadem será quien dé respuesta al grupo de empresarios que no ingresaron al programa de subsidios sobre una posible ampliación al padrón de beneficiarios Si no es favorable, habrá plantón, amenazaron los inconformes Bloqueada por más de 7 horas fue ayer la avenida Madero de Villahermosa, más de 40 jubilados y pensionados del ICED exigieron su pago mensual Otro grupo de jubilados y pensionados del ICED bloqueó la avenida Méndez, exigieron el pago de sus pensiones, amenazaron con bloquear hoy nuevamente la avenida si no les depositan Transportistas de la ruta Mercado de la Sierra a la Isla se manifestaron en la Secretaría de Gobierno, pidieron la regularización de sus unidades Choferes de la ruta Parrilla-Reclusorio decidieron encadenarse afuera de la Quinta Grijalva, buscan la regularización de sus unidades y la ruta donde trabajan Una protesta en el ayuntamiento o de centro realizaron habitantes de la ranchería Estancia Vieja que exigieron al alcalde Gaudiano la realización de nuevas elecciones para delegado La PGR no descartó llamar a comparecer a la exdirectora del YUMCA, Cristel Pérez, pues el hecho de haber dejado el cargo no la descarta Los delegados federales no son metiches, él tiene una relación institucional con el gobernador Núñez, señaló el responsable de la Profeco Máximo Moscoso, tras pedirle a Manuel Andrade que dé a conocer nombres La Zagarpa se debe a los productores y no a las siglas de un partido, reviró su delegado Carlos Hernández al diputado Manuel Andrade Que la Secretaría de Administración entregue el listado nominal de personas que utilizan los vehículos aéreos rentados por el gobierno del estado durante el 2014 y 2015, ordenó el ITAIP Una ampliación hasta el 31 de agosto dio finanzas como plazo para el pago de refrendo vehicular A la espera de la decisión que toma el Senado u otra autoridad en el caso Montaño, que anunció pedirá su restitución, se encuentra el Tribunal Electoral de Tabasco, dijo su presidente Yolida Bey Alvarado Interesado en buscar la dirigencia estatal del PRI, se dijo el extitular de la SCT Aquiles Domínguez El partido no está en su etapa de construir para buscar votos, sino de reconciliación, reorganización y reagrupamiento El extitular de la SCT dijo que no tiene un sello personal al asegurar que no representa a ningún actor ni grupo, aunque en varias ocasiones ha sido relacionado con el granianismo En plena crisis, el INE avanza en un megaproyecto que costará más de 1.100 millones de pesos y que tendrá plazas, museos, gimnasios, huertos y hasta un bosquete A asesino le gritaron al presidente Peña Nieto en Canadá En los próximos 10 años, México enfrentará una crisis de recursos hídricos, alertó el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua Donald Trump juró que de llegar a ser presidente de Estados Unidos, estaría dispuesto a terminar con el Tratado de Libre Comercio con México y Canadá A 41 ascendió el número de muertos tras el atentado en Estambul, son las 7 de la mañana, 4 minutos en los deportes Iker Casillas está por decir adiós a la selección española, se dio a conocer el calendario de la CONCACAF League de campeones 2016-2017 El mexicano Julio César Urias en su séptimo intento pudo por fin conseguir su primer triunfo en grandes ligas En la victoria de los Dodgers, 6 a 5 sobre los cerveceros de Milwaukee Y malas noticias para el equipo angelino, Clayton Kershaw sufre de problemas de rigidez lumbar Está muy cerca ya el juego de las estrellas y la lucha está cerrada para ver qué jugadores estarán en él En la liga mexicana de béisbol, Olmecas ayer cayó 7 a 1 ante aceleros de Monclova Está Babrinka, se impuso a Taylor Fritz y consiguió su pase en la segunda ronda del torneo de Wimbledon Y el comité organizador de los Juegos Olímpicos de Río aseguró que seguridad es la principal preocupación y no el SICA Telereportaje, el periódico del aire, el primero con las últimas noticias Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México